Oye, tengo la encomienda de Jojo Entertainment, mawaye, de ser un sentinela, jajajaja, maleta el patriarca. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me amo como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo Gaby ya con esta TVO. Atravieso a cada rato por el fuego, y en el tiray tapate saben que me muevo, porque conozco este juego. Y de lo tanto, del enemigo no me dejo, yo ni al agua y no me quejo, me miro oscuramente al espejo. Y cuando contemplo ese reflejo, con esa creación quedo perplejo, no es para la gloria ni mar, si si no es lejos. Lo que Dios creó, yo lo festejo, y para amar a los de cerca o de lejos, tengo que empezar con amarme yo primero. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me amo como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo Gaby ya con esta TVO. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me amo como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo Gaby ya con esta TVO. No se cuantas canciones más voy a escribir, ni cuantos millones de vidas a bendecir. Y prenda pa' mi corona voy a adquirir, con lo mucho que a Jesús voy a hacer venir. Todavía no me he terminado de pulir, y son muchos los escalones pa' subir. Tranquilo que vengo a distribuir, abran las manos y los corazones pa' recibir. Y su flow es propio y es verdadero, con mi Cristo estoy a fuego, ese ballete es el del afro moreno. Yo me armo como Lego, y ese en reggaetón es de los nuevos. Bueno, yo vengo desde lejos, y resultado me está obteniendo, recogiendo Gaby ya con esa TVO. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo Gaby ya con esa TVO. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo Gaby ya con esa TVO. Hasta la Iocentina y la llame usted como quiera, Polo Sur Record, Frangelic Studios, Reticu y Chabelo Los Sarmistas. Oiganme, aquí diciendo presente, ustedes saben como es, desde el Polo Norte al Polo Sur, este es ballet. El patriarca, nos vamos a chequear, nos vemos en mi calle, nos vemos en mi calle, nos vemos en mi calle, check mi calle. Váltame, váltame, váltame. Ya no te voy a girar, no, vaya, va, vaya. ¡Suscríbete!